Decent Machinery ofrece modelos internacionales como LN100, LN200 y LN300, diseñados para un funcionamiento silencioso sin comprometer el rendimiento. Estos ventiladores son adecuados para aplicaciones que requieren un funcionamiento silencioso, como entorno residenciales y comerciales. Estos ventiladores son adecuados para aplicaciones que requieren un funcionamiento silencioso, como entorno residenciales y comerciales. Estos ventiladores son adecuados para aplicaciones que requieren un funcionamiento silencioso, como entorno residenciales y comerciales.